Si bien son numerosas las personas que afirman haber visto al hombre del sombrero, llama la atención que todas ellas coincidan a la hora de describirlo. A diferencia de los fantasmas, este ente aparece de manera presencial, según dicen los testigos, que a pesar de que no tiene rostro, emite una sensación de que les está mirando fijamente. A pesar de que, como con todos los fenómenos paranormales, se habla sobre que ésta pueda tratarse de una alucinación psicológica. Es bastante llamativo que personas que no se conocen y que viven en diferentes puntos del mundo coincidan en su descripción. Si nos guiamos por las experiencias que cuentan las personas que aseguran haberlo visto, éste simplemente aterroriza a las personas sin llegar a hacerles nada en específico. Igualmente existen personas que aseguran que pudieron escucharlo hablar, como una mujer llamada Rebeca, que asegura que en 1978, el hombre del sombrero apareció por la noche en su habitación y le dijo ésta es tu última oportunidad. Imposible que esto sea coincidencia o que todo el mundo se ponga de acuerdo para inventar semejante historia. En Chile y en Temuco, la aparición de este ente o ser en varios lugares como hospitales y centros comerciales es algo bastante común. Hace mucho tiempo una familia compartió su experiencia en redes sociales, la cual ocurrió una fría noche lluviosa de invierno. Iban saliendo de su parcela en el sector rural, avanzaron lentamente hasta llegar al camino principal. Todo normal hasta el momento. No se veían rastros algunos de autos ni personas. Habrán avanzado unos 100 metros, cuando de repente, pegado a la derecha del auto, ven a un hombre de negro muy alto, que pasa por delante de ellos sin ningún apuro. El pánico cunde y se detienen pensando que lo habían atropellado. Al bajar para prestar auxilio, no encuentran a nadie. El pavor los invadió y no supieron exactamente qué es lo que había pasado. Describen a esta extraña entidad muy alta, vestido con chaquetón largo y sombrero. Lo más inquietante es que no se le podía ver el rostro, o simplemente no tenía. Afirman que fue una experiencia inolvidable para ellos. ¿Será este el ángel de la muerte? ¿Una criatura interdimensional o el mismísimo satanás buscando almas que le pertenecen? Si les gusta el contenido del canal, no olviden dejar su like y comentario. Nos veremos en un próximo vídeo.